Otamendi que se la da Milito, Milito que busca otra vez a Otamendi Está firme Otamendi también, eh Ahí la pierde Carlitos Y ahora viene definición de zurda, que es golazo, que es... ¿Sabés quién lo hizo? Arriesguen ya, Diego Golazo de calidad pero tremendo A ver, decímelo vos Garce, Garce, Garce Zurdazo como si fuese Pastore Que golazo hice ¿Qué opina de Garce? Gran jugador